Buenos días. Esta mañana hemos conocido los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre del año 2021. Datos trimestrales que debido a la persistencia de los efectos de la crisis COVID-19 tenemos que valorar teniendo en cuenta la tercera ola de contagios que ha acontecido en esta comunidad en los meses de enero y de febrero de 2021. Los datos que arroja esta encuesta de población activa no son positivos para Castilla y León, aunque tenemos que relativizarlos teniendo en cuenta la metodología que se utiliza en la encuesta de población activa para comparar los datos de empleo, ya que se comparan bajo estándares de normalidad que nada tienen que ver con lo que ha acontecido en Castilla y León en los tres primeros meses del año. Y teniendo en cuenta también que el primer trimestre del año tradicionalmente no es bueno para Castilla y León en términos de empleo y en términos de actividad. En todo caso, la encuesta de población activa de este primer trimestre refleja claramente una caída de actividad, ya que tenemos 21.500 ocupados menos en este primer trimestre que en el último trimestre del año 2020. Además, se produce un incremento de 9.900 parados que reflejan el impacto que la pandemia ha tenido en nuestro mercado de trabajo en este primer trimestre del año 2021. No podemos olvidar que durante los meses de enero y febrero el impacto de esta tercera ola en Castilla y León ha tenido unas consecuencias más intensas que en el resto de territorios, lo cual han obligado a la Junta de Castilla y León a adoptar medidas drásticas que han provocado una fuerte caída de actividad. Como dato positivo, tenemos que señalar que, a pesar de las consecuencias de la crisis COVID-19 en este primer trimestre del año, el mercado laboral de Castilla y León ha evolucionado más favorablemente que el conjunto de España, ya que en este primer trimestre tenemos en Castilla y León una tasa de paro del 12,64% frente al 15,98% de la media nacional. Es decir, en Castilla y León estamos 3,34 puntos por debajo de la media de España, lo que supone, en términos anuales, que en Castilla y León ha aumentado el desempleo en 0,82 puntos, mientras que en la media nacional ha aumentado el desempleo en 1,58 puntos. Desde la Junta de Castilla y León confinamos en el cambio de tendencia que ya se materializó en el mes de marzo con unos datos del paro mejores en la evolución anual e intermensual en nuestra comunidad. Confiamos desde la Junta de Castilla y León en que la tendencia de este mes de marzo se mantenga en el mes de abril y se intensifique en los siguientes meses, teniendo en cuenta, en primer lugar, el esfuerzo que se está realizando en materia de vacunación para llegar a la inmunidad colectiva, en segundo lugar, en la próxima implementación de nuestras políticas activas de empleo y teniendo también en cuenta las medidas que estamos implementando, medidas fiscales de alivio en determinados impuestos, como la medida que se ha aprobado esta semana de supresión del impuesto de sucesiones y donaciones y otras medidas fiscales que se van a implementar a lo largo de la legislatura.